Uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres va a desarrollar cáncer a lo largo de su vida. Además, cuando tú empiezas a desarrollar cáncer, tú no notas que tienes cáncer, que ese es el gran problema de esta enfermedad. Es una enfermedad que cuando te da la cara es muy tarde. De decir, oye, si lo detectamos precozmente, le vamos a salvar la vida potencialmente a un montón de personas. Hola a todos, hoy estamos con Paola Hurtado, quien gestiona todos los proyectos dentro de Universal DX, que es una empresa que se encarga de la detección del cáncer de colon en etapas tempranas. ¿Lo has explicado bien? Sí, lo has explicado bien. Sí, sí, desarrollamos test para diagnóstico precoz de cáncer. Muy bien. Queríamos escoger una empresa de la rama de la salud, que ahora veremos que no todos los puestos de trabajo que hay en esta empresa son de la rama de salud, pero casi todos, ¿no? En tu caso, ¿qué estudiaste? Yo estudié ciencias ambientales, lo que pasa que por cosas de la vida terminé haciendo un máster en biotecnología y tecnología química, y al final me doctoré en biotecnología, y a raíz de ahí fue cuando entré a trabajar en la empresa. En biotecnología, o sea, un cambio considerable, no sabías que... Sí, sí. ¿Y por qué elegiste esta rama? Pues elegí esta rama porque a mí siempre me había gustado muchísimo la parte de... o sea, la mezcla de investigación y empresa. Y sobre todo la parte de investigación, me gustaba mucho más la parte relacionada con la salud por aquello de generar impacto, ¿no? De hacer algo que tenga un impacto, ¿no? En el mundo. Y entonces, pues, es como que Universal DX fue un proyecto al que yo me uní hace muchísimos años, al principio de los tiempos, y bueno, me ilusionó. Y empresa, has dicho. ¿Y qué es empresa? Bueno, ya no sé por qué te iba a decir eso. A ver, empresa te quiero decir que a mí siempre me ha gustado mucho, será también porque mi padre tenía una empresa durante muchos años que la ha montado él. O sea, a mí eso de decir, de emprender, ¿sabes? De montar un negocio, es una cosa que siempre me había gustado mucho. Pero yo nunca lo había pensado de decir estudio empresarial. O sea, eso no, ¿no? Me gustaba mucho más lo que era la parte biológica, de medio ambiente, todas estas cosas, ¿no? Y por eso estudié eso. Pero luego digamos que en UDX se me dio la oportunidad de poder hacer las dos cosas. Porque al entrar a trabajar en una startup podía desarrollar esa parte técnica, ¿no? Que me gusta, pero también a la vez podía desarrollarme en construir una empresa. Ahora sí. Eso es lo que quería decir. Entendido, entendidísimo. Muy bien. Vale, y bueno, llegas a Universal de X. ¿Y cuál es tu día a día como gestora de proyectos? ¿Cómo podrías explicarlo? Bueno, digamos que el camino dentro de UDX ha sido largo, ¿no? Y he tenido muchos puestos diferentes a lo largo del tiempo. Cosa que ocurre en la mayoría de empresas pequeñas, cuando están empezando. En cualquier startup. Yo soy la empleada número dos. Entonces, claro, cuando tú entras, por mucho que te... A mí me contrataron como investigadora senior al principio, pero te puedes imaginar que tenía que hacer de todo. O sea, desde hacer una factura, de contar todo... O sea, no había nada, ¿no? Entonces, al final empiezas a aprender un montón de... O sea, te empiezas a desarrollar en un montón de ámbitos diferentes que no tienen nada que ver con lo que estudiaste, ¿no? Pero que también te hace crecer muchísimo a nivel profesional porque, no sé, ¿no? Es como que te empiezas a saber mover mejor en ese ámbito multidisciplinar, ¿no? De empezar a montar un montón de cosas. Y eso ha hecho que a lo largo del tiempo, pues, yo haya evolucionado a trabajar en la parte más de gestión y de operaciones de la empresa y no en la parte técnica. Porque yo no trabajo ahora haciendo desarrollo de productos, ni soy la que está en el laboratorio. Para resumirlo, para todos los que nos están viendo, es como el que hace las cosas y el que gestiona cómo ocurren esas cosas. Esa es la parte que le llamamos de gestión, gestionar personas, gestionar proyectos y luego está la persona que tiene que hacer el proyecto, ejecutarlo. Exactamente, que tiene que ejecutarlo. Entonces, digamos que yo no trabajo en la ejecución, trabajo solamente en la parte de gestión, de planificación. ¿Qué habilidades tiene que tener una persona que se dedica más a la gestión que a hacerlo? Pues, mira, tienes que tener, sobre todo, mucha visión horizontal, ¿sabes? Porque tienes que entender cómo funciona la empresa en todas las dimensiones en las que una empresa funciona, ¿no? Porque, obviamente, UDX y nosotros desarrollamos test para detección de cáncer, pues, obvio que tienes que tener un equipo que desarrolla ese producto, ¿no? De científicos, ¿no? Que están trabajando en eso. Pero luego hay que comprar cosas en el laboratorio, ¿no? O hay que firmar contratos. O hay que, entonces, hay que hacer muchas otras cosas que no están directamente relacionadas con el core del negocio, pero que también hay que gestionar y hay que hacer, ¿no? Y, entonces, una persona que está, digamos, en este rol tiene que saber integrar esa información de todos esos ámbitos distintos, ¿no? Para hacer que el plan de la empresa a medio y largo plazo se ejecute, como deciden los directores de la compañía, ¿no? Y que esas cosas vayan sucediendo en el tiempo, ¿no? Y que todas las personas que trabajan en la empresa vayan, digamos, haciendo en el día a día de su trabajo lo que tienen que hacer para que esos, digamos, objetivos que tiene la empresa a medio y largo plazo se vayan cumpliendo. Entonces, ese es el ámbito en el que yo me muevo. Vale. Digamos, ese es el core de mi trabajo. Vale. Y en cuanto a roles, para que sepa la gente en una empresa como esta, que es de salud, de investigación, de una, creo que un, no sé, un objetivo tan bonito, ¿no? Como, bueno, bonito, pero al final está salvando vidas. Hombre, claro. Lo considero bonito. Por eso nos metemos en este jaleo, como yo digo. Claro. Claro, habrá sido complicado el camino. ¿Qué tipo de perfiles trabajan en una empresa como esta? ¿Qué han tenido que estudiar o qué tienen que saber? Pues, ya, pues es lo que te digo, es como súper variado. Porque, por un lado, nosotros tenemos un área muy grande, ¿no? Que es la parte de investigación, ¿no? Y de desarrollo de productos. Hay principalmente dos tipos de perfiles. Están las personas que son más, digamos, científicos de bata, por decirlo de alguna manera, que son los que están más en el laboratorio desarrollando, bueno, los que están con la pipeta en la mano, ¿no? Como para que la gente lo entienda. Esos perfiles, ¿de dónde vienen? Pues vienen de biotecnología, vienen de biología, vienen de química, de biomedicina, ¿no? De todo este tipo de titulaciones. Luego tenemos personas en ese mismo ámbito de desarrollo de productos y de investigación que se dedican a desarrollar más la parte software de nuestro producto. Porque nuestro producto, al final, nosotros trabajamos con muchísimos datos que cuando se secuencian muestras, ¿no? Se obtienen muchos volúmenes de información muy grandes, ¿no? Entonces, al final, tú necesitas tener personas que trabajen gestionando esa información, ¿no? Y desarrollando esos algoritmos que nosotros desarrollamos, ¿no? Para la detección de esas señales que medimos y predecir el resultado. Entonces, al final, eso es otro grupo de personas diferentes, que son, pues, todos los bioinformáticos, los que han estudiado matemática, física, gente más de biología computacional, pues todo ese tipo de perfiles. Y me surge la duda porque, por ejemplo, un programador, alguien que nos esté viendo que esté en ingeniería del software, imagínate. Pues también. ¿Son los que tenéis, por ejemplo, son personas a los que le gusta este sector? Sí. O que, por ejemplo, están como muy volcados en una, no sé, una solución como la vuestra. Porque, por ejemplo, en Walla tenemos también ingenieros de software, pues que les gusta lo que hacen. Al final, están en una plataforma, una plataforma que tienen muchos usuarios. En vuestro caso, ¿son gente que les despierta el tema de la salud? Claro, sí, 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 sí. Claro, esa sería la otra pata, que son toda la gente que se dedica a hacer temas de software, pero que no son científicos de datos, sino que son más las personas que trabajan, pues eso, como ingenieros de software y como trabajan en la infraestructura de sistemas de cloud y todo. O sea, no tiene por qué ser el informático, sino toda la persona que no va con la pipeta. Claro, claro. Son gente que podrían trabajar en una consultora perfectamente. Sí, pero esos todos vienen porque les gusta el proyecto. La mayoría de la gente es porque les gusta el proyecto. O sea, podrían trabajar en cualquier otro sitio, sí. Pero les gusta trabajar en un proyecto de este tipo porque les gusta que lo que hacen, aunque sea formal, o sea, montar la misma infraestructura cloud para hacer tal, pero esto tiene el propósito que tiene. Y entonces, la gente normalmente que entra a trabajar con nosotros lo hace porque les gusta trabajar en empresas del sector por el impacto que tienen o no, por el tipo de producto que desarrollan este tipo de empresas. Lo pregunto porque el talento, cuando tú como empresa estás intentando fichar a gente, claro, tú dices, quiero el mejor talento posible. Y te das cuenta que los más preparados, los más inquietos, los mejores perfiles, se guían sobre todo por qué proyecto voy a entrar. No, sí, eso es así. ¿Cuál es el final, el fin último de este proyecto? A ver, no digo que sea así para todo el mundo, pero que muchas de las personas que nosotros nos encontramos cuando hacemos los procesos de selección, la motivación es que les gusta el proyecto. Claro. La inmensa mayoría. O sea, hay de todo, ¿no? Pero la inmensa mayoría es porque les gusta el proyecto. Pues vamos a hablar ahora del proyecto, qué es lo que hace, da, no sé, algunos datos, cómo lo hacéis, porque suena como un proyecto muy grande, ¿no? Que abarca mucho. Sí, sí, no, es un proyecto muy ambicioso porque al final el cáncer es una enfermedad que afecta a muchas personas. Ahora mismo la estadística nos dice que uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres va a desarrollar cáncer a lo largo de su vida. ¡Wow! Entonces eso es muy impactante. Y entonces... O sea, uno de cada tres de los que nos están viendo podría... Desarrollar cáncer a lo largo de su vida. ¡Wow! Si es un hombre y uno de cada cuatro si es una mujer. Entonces eso realmente, o sea, es un impacto, ¿no?, a nivel global muy grande. ¿Por qué la mujer tiene menos probabilidades de desarrollarlo? ¿Se sabe? Bueno, yo creo que porque al final los cánceres que se dan más, ¿no?, como los más frecuentes, está mucho el cáncer de pulmón, sería el primero, y eso afecta mucho más a hombres que a mujeres. Pero por hábitos como el de fumar, ¿no? Pero el de colon, por ejemplo. También por cuestiones genéticas, pero sí también por hábitos como el de fumar, sí, sí, sí. Y el de colon en hombre sería el tercero en incidencia, pero es el segundo en mortalidad. Y en mujeres el de colon es el segundo en incidencia detrás del de mama. Y también el primero en mortalidad. Entonces, aunque las tasas de mortalidad están bajando, ¿vale?, porque cada vez hay más programas de screening, aunque sean de contes fecales. Es como de testeo, ¿no?, de pruebas previamente. Sí, como de detectar precozmente el que puedas tener algo y entonces te mandan a hacerte una colonoscopia, ¿no? Pero aún así es un problema muy grande, porque además cuando tú empiezas a desarrollar cáncer, tú no notas que tienes cáncer, que ese es el gran problema de esta enfermedad, que es una enfermedad que cuando te da la cara es muy tarde. Y entonces ya, aunque cada vez mejores tratamientos también, ¿no?, pero las oportunidades de tratar a esa persona han disminuido drásticamente. Cuando tú lo coges en estadios iniciales, por ejemplo, en el caso del cáncer colorectal, tú lo puedes curar, porque está muy, muy localizado. Y con una cirugía se lo quitas a la persona. Entonces le has quitado el problema de en medio. Esa persona ya no se va a morir de eso. Entonces, de ahí que nosotros nos centráramos en el cáncer colorectal, como el primer producto que queríamos sacar, por el impacto que tiene en el mundo ahora mismo, ¿no?, de mortalidad asociada al cáncer y a la vez la oportunidad, ¿no?, de decir, oye, si lo detectamos precozmente le vamos a salvar la vida potencialmente a un montón de personas. Y esto está hecho para que cualquier persona, o sea, ¿cómo se hace? ¿Vais a los centros de salud para que todo el mundo pase por ahí en algún momento? ¿O que en una etapa concreta de su vida, los hombres a tal edad y a la mujer a tal edad tienen que hacerse...? Es una etapa concreta. Es una etapa concreta porque este tipo de test normalmente se dirigen a población que se le dice población que está en riesgo medio, ¿no?, de tener cáncer. Al final, el cáncer, cuanto mayores nos hacemos, más probabilidades tenemos también de desarrollar el cáncer porque el cáncer al final es resultado de que hay cosas en nuestro metabolismo, ¿no?, de cómo las células se comportan que deja de funcionar bien, ¿vale?, se desregula. Entonces, estos test ahora mismo en Estados Unidos están prescritos a partir de los 45 años, no antes. Entonces, sería población asintomática, o sea, gente, al menos como tú, como yo, yo ya estoy cerca de los 45, que no tienes ningún síntoma, pero ya por edad sí que te harías la prueba y ahí esa prueba te podría detectar si tienes algo, ¿sabes? Aunque a lo mejor no sea cáncer todavía, aunque sea un estadio precanceroso, pero podrías detectarlo, eso te dice, oye, puedes tener esto, vete a hacerte una colonoscopia, en la colonoscopia te lo quitarían, si es un pólipo o algo así, si no, te harían una cirugía, pero es que, es lo que vuelvo a repetir, es que le darías a la persona la oportunidad de curarse porque se lo estás detectando cuando la persona no tiene ningún síntoma de nada, no nota que tiene esa enfermedad en el cuerpo, ¿sabes? Vale, bueno, genial la labor que hacéis. Entonces, bueno, ahí estamos, a ver si puede ser que lo saquemos al mercado y... ¿En qué fase de desarrollo estáis ya? Pues mira, ahora mismo estamos ya montando nuestro laboratorio en Estados Unidos, ¿vale? Que es el, digamos, el laboratorio en el que vamos a finalizar el desarrollo del test y la validación del test. Estos test están en un mercado que, digamos, desde un punto de vista regulatorio, no está como muy controlado, entonces se tarda mucho en hacer muchas veces todas las pruebas que tienes que hacer, ¿no? Y todo, para tú demostrarle a la FDA, oye, esto funciona, es seguro, es eficaz. Y entonces estamos ahora mismo ya en ese proceso. Entonces, de aquí a un par de años, a finales del 26, es cuando tenemos previsto... Son lentas estas cosas. Sí, es cuando tenemos previsto ya, bueno, mandar la última documentación a la FDA para que ya empiecen a trabajar en la aprobación del producto. Muy bien, pues ojalá salga. ¿Quieres mandar algún mensaje a los estudiantes que nos están viendo? Bueno, yo diría que trabajar en una empresa de este tipo, o sea, realmente es muy divertido, ¿no? Es divertido en el sentido de que cuando digo una empresa de este tipo, me refiero a una startup, ¿no? A una empresa pequeña, ¿no? Que crece y se desarrolla en el tiempo. Es muy divertido porque te hace a ti también tener que adaptarte a muchas cosas diferentes, ¿sabes? A estar constantemente aprendiendo, tener muchas ganas de sacar cosas para adelante, resolver muchos problemas. Entonces, digamos que no es solo tus habilidades técnicas, ¿no? Lo que hayas aprendido en la universidad o lo que sea, sino que es también tus, digamos, habilidades como individuo, ¿no? Y las que desarrollas y las que se ponen a prueba. Y entonces, bueno, es siempre un poquito complicado, pero a la vez, la verdad es que es súper apasionante. ¿Y recomiendas que hagan algo antes de terminar la carrera, en caso de que la estén cursando? Sí, no, yo lo que le diría a las personas es que es muy importante también que se vea que son personas inquietas, ¿vale? Eso lo digo tanto desde el que busca a personal para trabajar en una empresa como la nuestra, ¿no? Como para ellos mismos. Quiero decir, cuantas más cosas hagas, a cuantas más realidades diferentes estés expuesto, más vas a aprender también, ¿sabes? Y más te vas a desarrollar en otro tipo de habilidades. Y eso luego te sirve. Te sirve para encontrar un trabajo y te sirve a lo largo de la vida. Entonces, a mí, yo siempre les recomiendo a la gente que además de estudiar matemáticas o de estudiar lo que quieran, filología, que tengan otros proyectos, que se dediquen a otras cosas, se desarrollen en otros ámbitos y conozcan a personas, ¿sabes? Que estén activos. Porque eso les va a aportar muchísimo, tanto a su vida personal como también a su vida profesional. Y les va a abrir puertas que a lo mejor de otra manera no se les abrirían, ¿sabes? Solamente con el componente puramente profesional. Muy bien. Inmejorable respuesta. Totalmente de acuerdo con ella. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Paola. Gracias a vosotros. Espero que haya servido, que haya despertado alguna vocación, que alguien tenga más claro que se hacen ese tipo de empresas. Nada. Pues nada. A seguir. Gracias. Gracias.